No puedo contar las noches en vela En la oscuridad es cuando el tiempo vuela Un día no supe de ti Y hoy acaba la novela For Music Sirve mal licor Que no se acabe la botella Cantinero, no me la nombres por favor Ella quiere que regrese Le aconsejo que me rece Porque soy su fantasma En su mente se aparece Y no la dejo dormir No la dejo dormir Me prende una vela ahí En las noches no puede dormir Porque siempre está pensando en mí Antes de haber un pretexto Ahora ni te contesto Me prende una vela ahí En las noches no puede dormir Porque siempre está pensando en mí Antes de haber un pretexto Ahora ni te contesto Que es lo que pasa Quieres volver Y eso me atrasa Te sientes helada Y la soledad te abraza Tus relaciones todas fracasan Soy el fantasma que rodea tu casa Yo no estoy pa' juegos Baby hasta luego Te lloré y no lo niego Eras una bandida Estabas ciego De tus pretensiones tengo un pliego Me portaba bien Me portaba bien y para ti era mujer y ego Dime cómo se siente estar del otro lado Ya ves Me fascina ver Cómo te dolió perderme Dime cómo se siente estar del otro lado Ya ves Me fascina ver Ahora te toco Coderte Cómo prende una vela ahí En las noches no puede dormir Porque siempre está pensando en mí Antes de haber un pretexto Ahora ni te contesto Cómo prende una vela ahí En las noches no puede dormir Porque siempre está pensando en mí Antes de haber un pretexto Ahora ni te contesto Te bloqueo Nunca pienso hacer de lo que soy capaz Lo bloqueo Me engañaste y me vienes a buscar Te bloqueo Aquí tienes las tres para que te jodas Pídele tiempo a tiempo Y de paso te enamoras Dile y le doy a todas tus malas jugadas Llamada tras llamada Tú nunca contestabas Yo te buscaba pero nunca te encontraba Para tu mala suerte ya estuvo donde no estabas Dime cómo se siente estar del otro lado Ya ves Me fascina ver Cómo te dolió perderme Dime cómo se siente estar del otro lado Ya ves Me fascina ver Ahora te tocó joderte Mike Ángel Díaz Corazón de la calle Flow Yo soy Silva Tiago Cuartos For Music Sofi Tebanes Maddie Proyecto 20